Y ya estamos con nuestro querido amigo, Jorge el Diablo Becerino. A ver, a la hora adecuada, ¿cómo estás? Eso, sí. Qué gusto de verte. Igualmente. ¿Cómo estás, Uriel? Todo en orden. Qué bueno, gusto verte, hermano. Igualmente. Queridos amigos, ¿cómo están? La incidencia de un conductor acabó con la vida de una chica, de una joven de 18 años de edad. La lesionó y lamentablemente murió. También varios jóvenes resultaron lesionados. Esto sucedió en la alcaldía de Gustavo Amadero, en el norte de la gran ciudad de México, y por supuesto, nosotros, todo nuestro equipo estuvo en lugar. Carmen Uriel. ¡Vamos a verlo! Según Curiosos, el auto en color plata invadió el sentido opuesto a la circulación habitual de Juan de Dios Batis al cruce con la avenida Ticomar. El impacto fue brutal. Los autos chocaron de frente. En el pavimento no había huella de frenado, lo que quiere decir que la colisión fue en seco. Los tripulantes del auto blanco que viajaban en la parte delantera resultaron gravemente lesionados. En la parte trasera del golpazo, una mujer lamentablemente murió. Los ocupantes del otro vehículo resultaron también con lesiones. Todos los heridos fueron llevados por Cruz Roja Mexicana y ambulancias particulares a un hospital de la zona para su atención médica. La circulación fue cerrada por elementos de la policía para evitar otro accidente al norte de esta ciudad. Los vecinos observaban lo ocurrido. Después de las tres de la mañana, los servicios periciales arribaron al lugar e iniciaron. Las investigaciones correspondientes, los familiares de los lesionados y de la oxisa llegaron al lugar. No podían creer lo que sus ojos veían. Según los elementos de la policía, el vehículo que está en la parte de atrás de donde me encuentro, ese vehículo plata, fue aparentemente y según los elementos irresponsables, se metió en sentido contrario, no hubo huella de frenado y se impactaron de frente a estos dos vehículos. Una chica de 21 años de edad, lamentablemente acaba de perder la vida. La autoridad deslindará las responsabilidades. Que en paz descanse esta chica. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo y lo enviaron a la agencia del Ministerio Público junto con todos los vehículos involucrados y por supuesto las personas que vieron este accidente para que declararan lo que pasó. Descanse en paz esta muchacha y lo que sucede. Lamentable, tan joven. Lamentablemente. Hay que manejar siempre bien atentos porque como en este caso nos platicabas, no precisamente ellos fueron los que causaron el accidente. Gracias, Diablo. Qué gusto verlos. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.